Caserita, caserito Yo fui comerciante y me levanto en las mañanitas Para llevar mi merca a todas las bellas Llevando mi merquita para mis caseritas Pregunta caserita, qué cosita quieres comprarte Te vendo mi cariño o mi corazoncito Te vendo mi cariño o mi corazoncito Día tras día voy viajando para el sustento de mi casa Llevando el guapo a mis hijos que con cariño me esperan Día tras día voy viajando para el sustento de mi casa Llevando el guapo a mis hijos que con cariño me esperan Día tras día voy viajando para el sustento de mi casa Yo fui comerciante y me levanto en las mañanitas Para llevar mi merca a todas las bellas Llevando mi merca a todas las bellas Llevando mi merca a todas las bellas Llevando el guapo a todas las bellas Llevando el guapo a mis hijos que con cariño me esperan Día tras día voy viajando para el sustento de mi casa Llevando el guapo a mis hijos que con cariño me esperan Lo que no se ve, no se vende Te ofrezco mi corazoncito Día tras día voy viajando para el sustento de mi casa Llevando el guapo a mis hijos que con cariño me esperan Día tras día voy viajando para el sustento de mi casa Llevando el guapo a todas las bellas Llevando el guapo a mis hijos que con cariño me esperan Y para Kevin, David, Lady, Justy y Jayden Fernando David Y para ti Juan Néstor Larico en el cielo está ¡Ah! 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 Sientes que se derrumba tu vida Pero hay un momento para levantarse Te lo dice Hugo David De Dios Esos tus ojos, esa sonrisa Se clavaron en mi mente, en mi alma Si metieron en mi ser y mi vida Esos tus ojos, esa sonrisa Se clavaron en mi mente, en mi alma Si metieron en mi ser y mi vida Quisiera reírme y no llorar Pero no, no, no puedo Estoy llorando, estoy sufriendo Por tu amor que no vale nada Que te dure pues tu belleza Música 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 Esos tus ojos, esa sonrisa Se clavaron en mi mente, en mi alma Si metieron en mi ser y mi vida Esos tus ojos, esa sonrisa Se clavaron en mi vida Se clavaron en mi mente, en mi alma Música Que te dure pues tu belleza Música 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 Sigue adelante Música Estoy llorando, estoy sufriendo Por tu amor que no vale nada Que te dure pues tu belleza Que te dure pues tu belleza ¡Puerte en las dudas! 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 A tu corazón Delirio Dímelo ¿Por qué tú volviste por mí? Ya no quiero más tu amor Ya no existas Ya no olvidé yo de ti Ahora tengo otro amor De ti ya Basta ya no me jodas Vete, vete Estoy feliz con él Tú eres la culpable Tú no nuestro Termine así Basta ya no me busques Soy feliz Olvídate de mí Tú eres la culpable Yo te quise Sufre por mí No me jodas Tú no mi es No me jodas Dímelo, ¿por qué tú volviste por mí? Ya no quiero más tu amor, ya no ya Ya no existas, ya no olvidé yo de ti Ahora tengo otro amor de ti ya Basta ya no me jodas, vete, vete, estoy feliz con él Tú eres la culpable, que lo nuestro termine así Basta ya no me busques, soy feliz y olvídate de mí Tú eres la culpable, yo te quise, sufre por mí Fue un placer equivocarme contigo Me confirmaste que no valías la pena Basta ya no me jodas, vete, vete, estoy feliz con él Tú eres la culpable, que lo nuestro termine así Basta ya no me busques, soy feliz y olvídate de mí Tú eres la culpable, yo te quise, sufre por mí Basta ya no me jodas, vete, estoy feliz con él Podrán robarnos las ideas Pero nunca jamás, el petalero de tu amor Y con sabor y color